Hola amigos, ¿qué tal? Estoy aquí en casa de Dolly López, la Rialtor, vine aquí a visitarla y se acaba de comprar esta casa, miren qué casa más hermosa y se la acaba de comprar para negocios así que vamos a visitar a Dolly López, conocer la casa y de paso entender un poquito cómo funciona esto Vamos a tocarle el timbre Miren qué casa más linda ¡Dolly! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás? Todo bien, todo bien Óyeme, qué casita más linda ¡Felicidades! Muchas felicidades Miren qué casa más linda ¡Wow! Dolly Lo prometí desde deuda Así mismo es Dolly, mira, pero mira qué sala tan preciosa Tremendo Dolly, cuéntanos un poquito cómo funciona este modelo de negocios de comprar casas para alquilar en Airbnb Bueno, esta es una propiedad que acabamos de obtener para renta a corto plazo Es una de las cosas que siempre estoy diciendo a mis clientes que lo hagan Y acabamos de comprar esta propiedad Me encantaría enseñársela Sí, dale, ven, guíanos, guíanos Pero es un... Las rentas a corto plazo están... Vamos por aquí Este es el Family Room Como ya vi Y pues nada, es un modelo de... Las rentas a corto plazo definitivamente está funcionando mucho más en el sur de la Florida que en otras partes Entonces, pues nada, miren la casita Espero que les guste muchísimo Sí, la verdad que está preciosa, ¿eh? Está preciosa y tienes tremendo trabajo también hecho aquí De Amaury Design, me imagino, ¿no? Así mismo, de Amaury Design ¡Wow! Mira por acá, a ver, tienes... Este es uno de los cuartos Este es uno de los cuartos con litera Vamos a seguir... Y este es un lugarcito para la... Para trabajar Sí, bueno, que yo siempre estoy trabajando Por eso nos llevamos tan bien, porque somos... Somos adictos al trabajo Así, pues aquí está la cocina En un comedor formal, bueno, un comedor formal En la parte de allá Ahí es donde jugábamos parchi el otro día Que Dolly me intentó ganar, pero no lo logró Yo sé, pero casi, casi Casi, casi, casi Pero ven por acá, este es uno de los cuartos Ok, miren esto, qué hermosura de cuarto Dolly, y el objetivo de esto, entonces, es Compras la casa y la casa se va pagando sola, ¿verdad? Exactamente Y haces dinero con ella Ok Este es el otro cuarto Esta casa tiene cinco cuartos con cuatro baños Está muy bien ubicada en el... Entonces, ¿me decías? No, que esta propiedad está muy bien ubicada Porque queda como 40 o 45 minutos de los callos Ok Entonces, pues... Aquí tienen, miren qué preciosidad de cuarto Y... Este es otro baño para acá Otro bañito Déjame enseñar Wow Este es el otro baño Y aquí tenemos el cuarto máster Bienvenido a este... Este cuarto yo le llamo el... The Grand Retreat No, pero esto es gigantesco, ¿eh? Esto es un cuarto máster gigantesco Pero lo que más me gusta es el baño A ver, enséñanos Este baño está inmenso Más grande Mira esto Pero el baño este es una casa Es un speech en sí completo Vamos a ver Aquí está... Este es un closet personal Y este es el closet para las personas de Airbnb Una de las cosas buenas que tienen los Airbnbs Es que tú siempre puedes bloquear un closet para que tú lo puedes usar Entonces, nosotros obviamente usamos la... Vamos a estar usando la propiedad cada vez que estemos viajando por trabajo aquí, mira Entonces, este es el segundo... Este es un segundo máster Más pequeño, pero es un máster Mira, tiene su closet Que está súper amplio también Qué bien, qué bien Y otro baño para acá Dolly, y estos... A ver, para entender un poco el modelo de negocio este Que creo que es interesante, ¿no? Las personas ya tienen su casa normalmente Su primera casa Entonces, si quieren hacer una inversión Esto es lo que tú les recomendarías Comprar una segunda casa para poder alquilar Correcto Depende de la ubicación de la casa Lo más probable es que sí se pueda hacer Airbnb O una renta a corto plazo Las rentas a largo plazo a mí me encantan Pero no tiene tanta ganancia Como una renta a corto plazo Mira para acá Para este... Para la parte de uno de relajarse, ¿no? Sal para acá ¡Wow! Preciosa la piscina, ¿eh? Y tremendos espacios que tiene esta casa Tremendos espacios que tiene esta casa Dolly, ¿qué tan difícil es comprar una casa como esta? ¿Qué tan caro puede ser? Bueno, esta casa está alrededor del millón de dólares Pero mientras más gastas, más ganas No... Yo honestamente no le tengo miedo a eso Estoy en el negocio por muchos años Como ya saben Yo pienso que esta propiedad, algo así Se debe estar alquilando como unos 500 a 600 dólares la noche Entonces, sí es cara para muchas personas Pero le vas a sacar el beneficio Si calificas y puedes hacerlo definitivamente A mí me encanta porque también la puedo disfrutar yo con mi familia Cada vez que venimos aquí Y mientras se está pagando sola y generando ingresos para nosotros Que va más allá del pago mensual de la casa Bueno, pues ahí está, señores Miren la casita de Dolly López Se lo prometí que los traería por aquí Y ahí tienen la casita Y además una recomendación y todo para invertir Y bueno, nada Un abrazo grande para todos Recuerde llamar a Dolly López Dolly, el teléfono 813-696-3606 Y por aquí, por aquí Mario Pentón Vamos a seguir, por supuesto Cubriendo muchísimas cosas de Real Estate Un abrazo para todos Gracias por ver el video